Mi nombre es Edmond Azulay, soy el gerente de operaciones para Costa Rica de RitzCorp. Bueno, básicamente cuando nosotros iniciamos operaciones en Costa Rica, necesitamos un sistema que nos brinda facturación electrónica y al mismo tiempo nos permitiera manejar distintas bodegas y sucursales. Día a día tenemos que tener la posibilidad de transferir productos, de manejar un inventario con la menor merma posible, ya que cuando uno realiza una facturación electrónica, la realiza en tiempo real. Un manejo del inventario es bastante exacto, cuando nosotros realizamos facturas el inventario se baja como se tiene que bajar en el momento, cuando nosotros ingresamos mercancía se ingresa como tenemos que ingresar en el momento, podemos realizar las distintas transferencias entre bodegas que nuestra operación exige. Y el sistema ha sido bastante estable, nunca hemos tenido problemas de que se haya caído. Se puede manejar en línea y el hecho de que se pueda manejar en línea facilita mucho la operación, ya que mi cargo me exige mucho estar en la calle.